¿Alguna vez te has planteado asesinar a alguien? Sería capaz de matar. Yo creo que lo haría. Secretos de Familias, mañana a las 10 en Antena 3. Os traigo un gazpacho único, García Millán, de mi Andalucía. Lo hacen en una pequeña fábrica de Sevilla con ingredientes de aquí. Y la auténtica receta andaluza. ¿Cómo está mi gazpachito? Está buenísimo. Para mí solo hay un gazpacho, García Millán. El sabor del auténtico gazpacho en la luz. ¡Vamos, vamos! Los precios de Aldi son tan bajos en fruta, verdura y todo para el verano, que te lo ponemos fácil para que vengas. Ah, él ahora no puede. Tú sí. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos. Como en Melona, solo 0,69 el kilo. Y además, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas 50 euros en experiencias. Sube tu ticket en aldi.es. Precios siempre bajos. Precios así de Aldi. Verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. De la bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua. Y la botella. Como ves es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo. Dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la mutua. Nueve de cada diez personas que vienen a la mutua se quedan en la mutua. Vente y te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. ¿Tu día vuelve a ser una pesadilla por el dolor? Prueba los nuevos parches Voltadol. Gracias a su tecnología patentada e innovadora, son finos y adherentes. Y un parche cada 24 horas proporciona un alivio continuo del dolor al actuar en su causa, la inflamación. Porque no es solo moverse, es volver a ser su héroe 24 horas. Nuevos parches Voltadol. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Las bacterias se desarrollan en tu boca. Pero la protección superior de Colgate Total las combate. Para una sonrisa sana y protegida. Colgate Total. 24 horas de protección superior para una boca sana. Recomendado por dentistas acreditados. ¿Quién es esa mujer? ¿Y de dónde ha salido? Wonder Woman 1984. Esta noche a las 10 estreno en el Peliculón de Antena 3. Para quien a causa del intestino irritable tenía que decir siempre que no y perderse todos los planes, Colilén IBS calma el dolor de barriga frecuente, hinchazón, diarrea o estreñimiento. Con su fórmula de origen 100% natural, Colilén IBS reduce los trastornos del intestino irritable de Aboca. Bueno, ¿qué has dicho? ¿Pero cómo no nos has dicho que venía? No y yo nos hemos separado. Incénteme en local. Queda usted detenido. ¿Pero qué has hecho de gracia? Amar es para siempre. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3. Dulce Sol. No pan, no fan. No pan, no burger. En el Mediterráneo tenemos una expresión. Tener horchata en las venas. Para los que saben vivir sin alterarse por nada. Nada de nada. Porque el verano es para tomárselo con horchata en las venas. Chufi, refresca tu verano. Cariño, ahora que estamos con el yoga, ¿por qué no aprovechamos este cuarto? No lo usamos para nada. ¿Cómo que no lo usamos para nada? La vida te trae novedades. Ikea también. Descúbrelas en tu tienda o en Ikea.es. ¡Hala, venga! Nuestra camisa favorita con todo junto. Verás cómo va a salir. Muy bien, Maribel. Lo blanco con lo de color. Los pantalones nuevos ajustados. No van a durar ni un lavado. Tranquila. Que Norit Complet se ocupa de que toda la ropa, además de limpia, quede como nueva. Norit Complet. Descubre la nueva Fiber Mask del Vive Dream Long. Sus fibras reparadoras se activan al chocar las palmas de tus manos. Aplaude y aplica para un pelazo más sano. Nueva Fiber Mask de L'Oreal París. El precio es el mejor precio. Nectarina desde este sábado, un kilo por 1,49. Ahora es un 34%. Tan fresca como se conserva la comida con nuestra envasadora al vacío Silvercrest por 24,99. Y solo con Lidl Plus consigue 5 euros de descuento adicionales. El mejor precio. Lidl. Marca la diferencia. Lidl. Marca la diferencia. ¡Guau! Me veo mucho más joven. ¿Te apetece tocarlo? Es que me veo igual. Excellence Creme de L'Oreal París hace lo que dice. Nadie se va a querer que me lo eche en casa. Nosotras lo valemos. Pringles. Un sabor que te atrapa. Yo no me voy a tirar desde ahí arriba. Ha sido muy gracioso. Que se tiren primero los niños, ¿no? Ha sido la mejor peli que he visto en verano. La verdad es que merece la pena verla. Ya me he visto todas. Esta es la que más me ha gustado. A reír y aplaudir como vos es. Vacaciones de verano. Para reírse buen rato. Ya en cines. Ya están tardando en venir. A Tresmedia Cultura Europea. Fruta. Burbujas. Nace Vichy Catalán Fruit. Llegan las burbujas con zumo. Vichy Catalán Fruit. Más zumo. Más sabor. Tu Fusion Water Magic parece magia. Y lo es. Es alta protección ultravioleta. No irrita los ojos. O el control. Para todo tipo de pieles. Y comprometido con la regeneración de mares y océanos. Fusion Water Magic. No te quedes sin vivir la magia de Starlight Occident. Ricky Martin. Tom Jones. Sil. Rubén Blades. Marco Antonio Solís. Nora Jones. Andrés Calamaro. Mika. Súquero. Zas. No hay pitingo. Miguel Ríos. A la venta en StarlightOccident.com Cuando eliges Nature's Variety, eliges darles carne deshuesada como ingrediente principal. Proteína de alta calidad para una mayor digestibilidad, con frutas y verduras seleccionadas por proveedores de confianza. Así en cada comida, él disfruta y tú sabes lo que le das. Nature's Variety. De venta en tiendas especializadas y veterinarios. ¿Aburridos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Vamos a enterar! ¡Todos a bordo! ¿Y tú? ¿Qué has hecho hoy para divertirte? Batidos Puleva. Un rico vaso de leche Puleva en cada batido. Ninguno es más saludable y divertido. Arcit es una solución rápida para la acidez, el reflujo, proteger la mucosa del estómago y del esófago o para regenerarla. ¿Todas? ¡Correcto! Arcit no solo combate la acidez y el reflujo, sino que además protege y regenera la mucosa del estómago y del esófago. Con Arcit, vivir sin acidez ni reflujo... ¡Qué lujo! Alcaldes, alcaldesas, concejales... Os volvemos a pedir vuestra colaboración contra la violencia de género. Este año queremos reconocer la mejor iniciativa municipal contra el maltrato que se haya dirigido a nuestros jóvenes. Porque luchar contra la violencia de género también es prevenirla. Contra el maltrato, tolerancia cero. Para más información, entrad en municipioscontralmaltrato.com Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Cuando tienes una casita en la playa, puede que te inquiete algo así. Esta es la de mi otra casa. Está a 400 kilómetros de aquí y mucho tiempo vacía. ¿Entiendes mi preocupación por si entra alguien, no? Securitas Direct, claro que te entiende. Porque te ofrece una alarma anti-ocupación con la que la policía tendría pruebas para desalojar al intruso cuanto antes. Y es que cuando pones el foco en cada cliente, te conviertes en la mejor alarma. Llama ahora a Securitas Direct al 900-272-333. A nuestra tortilla Palacios con cebolla lentamente caramelizada. Otros lo hubieran llamado gourmet supreme delicious. Pero nosotros la llamamos tortilla receta casera con cebolla caramelizada. Porque es natural y elaborada con productos de primera calidad. Tortilla receta casera Palacios con cebolla caramelizada. Naturalmente deliciosa. ¿Por qué Galvani es todavía la marca de quesos favorita de los italianos? Quizás porque durante más de 140 años, en Galvani, siempre hemos querido ofrecerles lo mejor. Como nuestra mozzarella. Tan fresca, jugosa y deliciosa. Galvani, número uno en Italia. Con gallo ensaladas, se nota la diferencia. La ensalada de pasta se mantiene como recién hecha, incluso horas después. Gracias a su selección de trigos y al exclusivo secado natural gallo, conserva siempre la textura perfecta. Qué buena pinta, ¿eh? Se nota que es gallo. Gallo ensalada, siempre como recién hecha. La noche es nuestra. Black Opium, el original o de parfum. Y el nuevo Black Opium, el parfum. Yves Saint Laurent. Me libero de esa pesadez en mis piernas. Cuando lo necesites, un masaje con trombocit fuerte alivia tus piernas con varices desde la primera aplicación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Dale al Fresh con Mentors. Semana del deporte en El Corte Inglés. Todo al 50% de descuento. Las rebajas. El Corte Inglés. ¿Dolor de espalda? Actromador. Alivio rápido y eficaz durante 24 horas. Y para el dolor de cabeza, Actron. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Vuelve el mítico concurso. ¡Jugamos! Más divertido que nunca. ¡Renazo! Password. Muy pronto en Antena 3. Cuando llenas tu piel de vida, la sientes renovada. El nuevo gel de ducha Sanex Cuidado Experto con prebiótico natural revitaliza tu piel dejándola sana e hidratada. Sanex marca número uno recomendada por dermatólogos. Y después, siente hasta 48 horas de protección con los desodorantes Dermo de Sanex. Inspector Jefe Francesco de Mio. Soy la nueva periodista de sucesos de Sicilia Web News. Una amiga periodista podría serte útil. Hagamos una cosa. Apunta todas las cosas importantes que descubras y lo hablamos esta noche cenando en mi casa. Eso no pasará, James. La realidad es que el día a día de nuestras cocinas no suena así. Sí, no sé. No sabíamos cómo controlar el caos hasta que nos dimos cuenta de que teníamos un poder escondido en nuestra cocina. Nuestro KH7 para la campana y la limpieza en profundidad es genial también para las superficies alimentarias. Lo usamos a diario. Ni te imaginas dónde llega el poder de nuestro KH7. Y también en formato recambio. Más económico y sostenible. El aperitivo. Ese irresistible momento que nos conecta con lo que realmente importa. Que enciende la chispa de la diversión. Que sienta de lujo. El aperitivo es ese momento tan nuestro que nos une. Y por eso se merece un monumento. Leis. Por los pequeños grandes momentos. Gazpacho y Salmorejo García Millán. Patrocinan este espacio.